No puede ser tan bello, lo voy a explotar Quiero cantar, quiero darte todo, que seamos uno solo Quiero cantar, quiero volar, quiero traerte junto a ti Y ser muy feliz Serás para ti, un hombre sin razón Serás para ti, uno sin corazón Enséñame a sentir, te enseño a cumplir Serás para ti, un hombre sin razón Y ser muy feliz Serás para ti, uno sin corazón Enséñame a sentir, te enseño a cumplir Serás para ti, un corazón único en el mundo Solo un corazón único en el mundo